Si la victoria contra el Getafe no convenció a nadie, menos este empate contra el Tottenham. Bienvenidos a Calla y escucha, el Real Madrid está muy preocupado. Y si no vean, la cara de preocupación del Marqués del Pedregal. No, 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 no pasa nada. No merecía ganar hoy el Madrid. Todo dijo Pietrasanta, saludos a todos, que no le va a ganar el Madrid. Por primera vez en el año, tienes razón. Y sí, quien tenía razón era don Jorge Pietrasanta. Alvarito, hay que saber de fútbol, se los dije, se los dije. Sí, se los dijimos, a todo el madridismo, pero como que ya no oyen bien los del madridismo. Escuchamos perfecto. ¿Qué dijo? Véngase para acá. Porque tenemos mucho que hablar, ¿eh? Les dije, Harry Kane. Calla y escucha. Falló, no viste a Navas. El Real Madrid de Zinedine Zidane y CR7 empató. En una acción polémica, ciertamente, ¿era o no era falta para que marcaran penal un equipo como el Tottenham, que se va al frente en el marcador, ¿era o no era fuera de lugar por parte de Kane? Yo tengo muchas preguntas. Este es el Madrid del que me decía Dorángel García Toráño que iba a arrasar toda la temporada. ¿Entrante qué es esta? No, que ahí está el bar, que me digan cuándo dije que iba a arrasar. ¿Hay fuera de lugar o no hay fuera de lugar en esta acción? Está apretadísimo. La verdad está apretadísimo. Tengo mis dudas en este Real Madrid hoy que le costó trabajo, sobre todo en el primer tiempo. Pero tampoco estén tan preocupados, ¿eh? Y también de Navas. Tampoco estén tan preocupados. Tiene siete puntos, igual que en Tottenham. Y... Es penalti, ¿no? Es penalti, o... Sí, sí es penal. Sí es penal. Pero el contacto no impedía para que él avanzara, ¿eh? Es parte de la barrida, ¿o no? No, o sea, es un contacto en el empene. Tornal es esta, ¿no? Gracias, queda divoso. Cobra de Cieno, Ronaldo lo hace bien. Muy amables, gracias. Luego algunas intervenciones de Lloris, fenomenales. La de Keylor Navas, que tiene Harry Kane, para matar el partido. Esta. Es formidable. Este es el delantero que quiere el Madrid. Sí, este es el delantero del Madrid. Era para que matara a este hombre. Era para que matara, pero muy bien lo de Navas. Me extraña que en el resumen, el querido Pedro, nuestro productor, no haya puesto el remate de cabeza también de Benzema, que se le encuentra Lloris con mucho mérito, con el pie, ¿no? Sí. Porque parece como si el Madrid no hubiera tenido. El segundo tiempo es bueno, el primer tiempo es flojón, y las figuras son los porteros. Sí. Ayer aseguradas. Una parte del segundo tiempo fue bueno. Después yo no veo ímpetu, no veo... Al final le costó ya los últimos cinco minutos al Madrid. Pasión, no veo sangre en el Real Madrid. Si mal no recuerdo algo. No usan dramáticos. No usan payasos. Ayer aseguradas. Y se burló de mí cuando dije que el Tottenham podía sacar el partido. Que cuidado. Ayer me burlé de ti. Te burlaste de mí. ¿Por qué? Ja, ja, ja. El Real Madrid. Juan, ¿tien? Hoy es miércoles. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? Pues no sé, pero te burlaste de mí. En algún momento cuando hablamos de ese partido, y ve lo que pasó. Yo pensé que el Madrid iba a ganar. Ahora tampoco. Estén tan preocupados. Va a clasificar. El Tottenham es un gran equipo. Ha ganado dos. Es un gran equipo. Tiene un delantero temible. Bueno, entonces. No cuesta doscientos millones, como dicen. También, entonces, aquí pongan que el Tottenham, los dos. Sí. El Tottenham, dice, Piedrasanta, queda por encima del Madrid en el torneo de la Champions. Sale, es un... Sale, perfecto. Queda arriba de la... Yo dije que califica. Y que ayer... Fírmalo. Fírmalo. Y que el Madrid es una vergüenza. Sale, que es una tristeza y que esté preocupado. Yo también firmo de esa manera. Que están muy preocupados todos los del Madrid. A ver. Hoy no va a dormir los del Madrid. Y que Cristiano Ronaldo no va a ser los del Madrid. CHPM. Perfecto. Gracias. Entonces, ya podemos estar tranquilos porque Piedrasanta y Álvaro Morales aseguran que el Madrid debe estar preocupadísimo y que el Madrid... No te preocupó. ¿Vale? No. Viste a un gran rival. El equipo de Pochettino, Pochettino, es un gran rival. Por eso. Es un muy buen partido. Es un equipo, y te lo dije ayer. En la Premier va a pelear con todo. Sí. Pero no va a ser campeón de la Champions y el Madrid va a pelear por... Si a ti no te preocupa. No te preocupa. Si a ti no te preocupa este Madrid, quiere decir que te estás volviendo cada vez más alcahuete. No, no, no. Me preocupa el Madrid de la liga. El de la Champions no me pregunto. Se están convirtiendo en ya unas ideas cancinas, alcahuetas, viejas, ancianas, te digo otra cosa. Tú estás defendiendo algo que es indefendible. Mando un saludo a mis dos abuelas que todavía viven. Qué suerte. No te preocupa que Benzema lo que falla, no te preocupa que Benzema no tiene conexión con CR7. No te preocupa. No te preocupa que hoy no puedes sacarle el resultado. Pero me preocupa. No te preocupa que no ves pasión en el Real Madrid, que el segundo tiempo que tú dices que es muy bueno, me parece una parte buena del Real Madrid. Bueno, bueno, el segundo tiempo, mejor que el primero. A mí me parece que gran parte del segundo tiempo. Fíjate cómo soy objetivo. El Tottenham pudo destrozar al Real Madrid. Fíjate cómo soy objetivo, a diferencia de otros, que no quiero señalar, que no voy a señalar. Sobre todo cuando hablas del Real Madrid. El Real Madrid y el Tottenham, cualquiera de los dos, pudo ganar este partido. Un poco me estás inventando la guatilla. No, 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 porque entonces yo sería poco objetivo si te digo que nada más el Madrid tenía posibilidades de ganarlo. ¿Cuáles son las más claras? Tengo que aceptar que el Tottenham, acabas de decir, y hay una de Benzema que saca a Lloris. No, hay dos, y la de arriba también. Esa no es esa. En ese momento estabas mencionándolo. El Madrid no anda bien. No, no anda bien. El Madrid no es el que jugó contra la Juventus en la semana. No, me preocupa más el Madrid que ha jugado en la liga. El Madrid, el Madrid. Ya te estás contradiciendo. No, me preocupa porque está lejos del Barcelona, pero va a enderezar el camino. Quédense tranquilos. Ustedes quédense tranquilos. No creas que estoy yo. O ahora, si quieren estar ustedes preocupados y piensan que el Madrid no va a levantar y no va a ser candidato para la Champions, cada quien sus angustias. Yo lo único que estoy señalando es lo que te dije, que hasta te burlaste. Yo te lo dije. No, no me burlé. Ahí está el Tottenham. Te dije que el Madrid iba a ganar, eso sí, pero no me burlé. ¿Dónde está el ganador? Y pensé que el Madrid iba a ganar. No, no. Quisiera que me mostraran las estadísticas del Madrid en la Champions. ¿Qué quieres que te mostremos? No, en este tiene siete puntos. ¿Qué quieres que te mostremos? ¿Cuáles quieres que te mostremos? El Madrid, díganme, perdió hoy en el Bernabéu. No perdió, pero no ganó en el Bernabéu. ¿Cuáles quieres que te mostremos? Los últimos resultados del Madrid en el Bernabéu en la Champions. En el Bernabéu. Aquí te lo paso para que tú lo pongas. No, no, Polo, tú, es tu maquinita. No, no, tú. Se llama iPad, ¿eh? Tú lo úselo. Aquí está. ¿Lo sabes usar o no? Claro que lo sabes usar, pero lo tienes abierto. Está abierto, está abierto, está abierto. Mira, Madrid junto con el Tottenham, siete puntos. No, no, hazlo de ahorita, si ya lo dije ahorita. ¿Quieres los últimos? Por eso lo dije, dos ganados, un empatado. ¿Y qué interesa lo de antes? Dame los últimos treinta. ¿Qué interesa lo de antes? No hay por qué preocuparse, de repente uno empata. El fútbol es así. Pero en su casa con un equipo fuerte. No puedes ganar. Nada más acepta. Aquí están los últimos resultados que usted quiere. Ahí está. Si lo sabe leer, ¿no? Dame los. Ahí está. Con mucho gusto. No traigo los lentes. Voy a hacer un esfuerzo. No sabe usar, no sabe usar, no sabe usar aparatos tecnológicos. No, no. Necesitas lentes. Sí los he usado. ¿Puedo unos, Ángel? Por favor, sí. ¿Quieres un tipo senil o qué? No, pues ya no leo de ser. Yo no te veo decrépito. No, no, pero a ver. De los últimos cinco partidos. A ver, sí sabes. Pero no me estás poniendo de Champions. Ahí está, papá. ¿Dónde están? No los veo. No, bueno. Estoy perdiendo el tema aquí en este sentido. Bueno, ¿usted no se lo sabe o qué? Yo te digo una cosa. Sí, sí me lo sé. Son triunfos y triunfos y triunfos. De repente se empata, se empató. No pasa nada. No es tan grave. No, sí pasa algo. Sí pasa por el momento del Real Madrid. Sí pasa algo. ¿Qué pasa? El Madrid no puede permitirse el lujo de empatar así como fue ahora contra el Tottenham. ¿Quién los pudo haber matado? ¿Ese es el delantero que quiere el Madrid? Ok, no hay entendimiento entre Benzema y CR7. Benzema sobra ya en este Madrid. Que se le agradezca lo que hizo a Benzema. Que se le jubile ya a Benzema. No puede perder partidos importantes. Generalmente los gana. Eso hace de grupos. Lo empató. Lo dijimos el otro día contra el Apoel. Lo que había sido el Apoel. Que se den de Santos que el Dortmund, que hoy no pudo sacar el partido. Le ganó al Dortmund. Por eso. Por eso. ¿Y dónde le ganó? Que se den de Santos que el Dortmund no anda bien. Por eso. Esa es la preocupación. Es que va a calificar con el Tottenham en este grupo. Y el Dortmund no es ningún chiste. Callen y escuchen en este momento. ¿Viste hoy contra el Apoel? Que se callen. Empataron. Los dos. Por favor. Vamos a ver esta jugada. Vean esta jugada nada más. Ahí va. Para mí no hay. Para mí no hay. Sí hay un contacto, pero no es falta. Penalti. No es falta. Ve la velocidad normal. Mira el contacto. La jugada en la velocidad normal se ve. Es un contacto, pero ya se iba cayendo. Ya se iba cayendo. ¿Me estás escuchando lo que digo? Es penalti. Yo soy objetivo. Este señor no es objetivo. No, yo no soy objetivo. Agarra uno. Soy subjetivo y argumentado. Al agarro hasta que muera. Hasta que muera. Y a veces sin argumentos. Siempre con argumentos. A ver, Madrid para matarlo se necesita más que un empate. Cierto, cierto. Más que un empate. Pero ¿sabes qué? Ya dice tranquilo también. Lo estoy matando ahora. Entiendo que el Madrid por las exigencias. Lo estoy matando. Y por lo que significa calificar octavos. Y por lo que nos ha acostumbrado. Seguro. Porque es el bicampeón de las Champions. Hoy queda corto. Te satisfizo. Hoy no está contento el madridismo por resultado. No. ¿Le puedo hacer una pregunta, Álvaro? Sí, por favor. A ver, le voy a hacer una pregunta. Cállate y escuche usted. Ronda de octavos de final. ¿Cómo está este Real Madrid? Que va a calificar octavos. ¿Cómo está este Real Madrid? ¿Crees que le podría ganar, por ejemplo, al Manchester City? ¿Al Napoli? Sí. ¿Crees que le puede ganar? Y te estoy hablando de los equipos que regularmente no pueden. El Madrid en la Champions le gana al más pintado. Como está ahorita. Como está ahorita. ¿Ha estado peor? Álvaro. ¿Ha estado peor? ¿Puedo intervenir, don Jorge? Gracias. No le pregunte por creencias, porque crea en Santa Cruz existe, ¿no? Sí, sí, sí. Y los reyes también. ¿Y los reyes también existen? Sí. Ok, perfecto. Conmigo nunca llegaron los hijos. Bueno, en fin. ¿Cómo te harías contigo? Yo siempre me porto mal. No le pregunte lo que crea, porque sí lo cree. Pregúntelo en lo siguiente. Bajo argumentos, claro. ¿Cómo crees? Déjame preguntarte. Pues déjame contestarles. ¿Cómo crees o con qué argumentos consideras tú que le pueda ganar a los equipos que mencionó don Jorge Petrasanta? Porque esos equipos a los que me han mencionado muchas veces los ha enfrentado en Champions, pasando el Madrid, no por su mejor momento y también les ha ganado. ¿Como cuál? Como el de Mourinho, por ejemplo. Sí, pero no era. No era. No era rival, me dices. No, contra rival es el que me pusieron. Por eso. Me puso varios ejemplos. Te puse dos. Esos dos ejemplos. Que hoy se enfrentaron y ganó el Manchester City. Si mañana juega el City, hoy ganó 2-1. Si el City y el Madrid juegan mañana, yo a Ángel García Torraño doy favorito al Madrid. Y no porque le vaya al Madrid, por la historia y lo que representa al Madrid en estas competiciones. Pero la historia no la mandan al campo. ¿Quieres algo reciente? La historia no la mandan al campo. ¿Algo reciente? Estos partidos hay que saber jugar. ¿Quieres algo reciente? Las liguillas hay que saberlas jugar. En el ICC, el Manchester City bailó al Real Madrid. Y es reciente eso, ¿eh? Es reciente. El Manchester City, por cierto, venció dos goles por uno al Napoli en casa. La línea de altas y bajas estaba en tres y medio. Se quedaron en tres goles. Arrasó entonces el City. Sí, ganó. Arrasó. Ganó. Arrasó al Madrid en el ICC, que era un antecedente. Ganaba 2-0. Anterior. Ganado 0. Arrasó. Porque siempre tengo argumentos yo para decirte, tú no pudiste responder. Yo creo que en este momento el Napoli. Ah, bueno. Yo creo... ¿Has visto la liga italiana en esta temporada? Entonces ya tienes la final. No, dime si la has visto la liga. Sí, sí la he visto. ¿No te parece entonces que es más fuerte? Me parece que es mejor equipo a mí el Tottenham. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí me parece que el Napoli? Cada quien. Por eso te puse estos dos de ejemplo. Cada quien sus gustos. Porque hoy se enfrentaron. Entonces ya tenemos la final. Escucha ya, señores, somos 6-7. Ya tenemos la final. Apúntenla. Es el Napoli contra el Tottenham. Apúntenla. Por favor. ¿Qué le dijo eso? Si la puedes apuntar. Torayo, ¿quién dijo eso? Contra el Napoli porque el Madrid hoy empató y ya está liquidado. Yo te estoy diciendo que hoy, si se enfrentaran en octavos de final, el Real Madrid contra cualquiera de estos dos equipos gana cualquiera de estos dos equipos. ¿Qué estás viendo, Ángel García Torayo? ¿Quién le gana el Madrid? También. En tu necedad. ¿Para qué discuto? Necedad. El papá decía, ¿para qué discuto tonterías? Ok. Pero no son ninguna tontería. Y no le hiciste caso. No son de tontería. Estamos suponiendo. Ustedes que son de tantos números están suponiendo. No somos de tantos números. Yo sé. Eso es una estupidez lo que dices. No ha perdido un solo partido. Somos de argumentos, nada más. Bueno, sus argumentos están suponiendo que en este momento le gana el Napoli al Madrid. Yo no creo. ¿Los vieron? Con lo que se ven. A ver, ¿contra quién jugó el Madrid? ¿Contra quién? ¿Contra el Napoli? No, no, la edición anterior. No, no, a ver, estamos hablando de este momento. A ver, a ver, a ver, ¿a qué te refieres? ¿En Liga, en Copa, en Supercopa? ¿Sí se acuerda? ¿En dónde? ¿En dónde? Tu pregunta que sea bien hecha, por favor. Está muy bien hecha. No te calientes. Yo sé que cuando hablamos del Madrid te calientas. ¿No lo tiene usted? No, tú lo tienes, para eso te tengo. No, no, yo no voy a hacer su tarea. Si usted no estudia y no se prepara. La tarea la hace tu iPad, porque si yo... Le paso acá, ¿eh? Acá está. No voy a discutir. Acá está, ¿eh? Yo no le voy a hacer su tarea, ¿eh? Yo lo único que te lo digo, le ganó el Madrid. Ah, sí, sí. Ok, ¿en cuándo? No, no tengo la fecha. Si no, aquí no está alta, la gente no le interesa. Ese es el contexto actual. A la gente no le interesa que digamos el 13 de agosto. Este es el contexto actual. Aparece en pareja peleando en la cocina. En este contexto actual, ¿cómo crees? Yo pienso que Madrid está haciendo juego. En este contexto actual, ¿cómo considerarías tú que este Madrid, porque yo no sé qué ves del Madrid, pueda ganarle al Manchester City? ¿Es una suposición? Sí, es una suposición. Es una suposición. Entiendo porque tiene a los mejores futbolistas del mundo y en este tipo de competiciones aparecen los mejores futbolistas del mundo. Tantán. Se resucitó muy bien. Tantán. Sergio Ramos. Benzema es el mejor del mundo. Navas, Tantán. No, pero está. Madrid es el mejor del mundo. Sí. Casemiro es el mejor del mundo. Es de los mejores. Ahora ya no. Varane es el mejor del mundo. Ahora porque empataron ya no. Está bien. Yo nada más te digo, tiene a los mejores. Es muy fácil sentarse. Y Agüero, y Silva, y De Bruy. Es muy fácil sentarse y hablar. Y Messi, y Suárez con el Barcelona, y Neymar en el París en el Germán. Este es el campeón. Respeten al bicampeón. Y el técnico del City, el técnico del City, Guardiola, ¿no es mejor que Zidane o por lo menos a la par? Con Guardiola y con City en la Champions. Ahora se armaron para esto. Bueno, qué bueno. Hay que verlo. Hay que verlo. Lo supongan. Lo estoy viendo. Tiene de ganar 7-0 en la liga el fin de semana. Hoy gana 2-0. Bueno, te voy a poner otro equipo. Por el Madrid. ¿Te pongo otro? Pongo el Madrid. Otro de Inglaterra, el Liverpool. Hoy gana 7-0 de visitante. ¿Tú crees que el Real Madrid podría ganar? A quien sea. No, no, no. A ver. Entonces, también es favorito el Liverpool. Dime una cosa. Síganmelo adombrando. El Liverpool. Dime una cosa. Vamos con el Liverpool. Vamos con otro. El Real Madrid le gana a todos. Dime una cosa. A todos y al mismo tiempo les gana. Dime una cosa. Todos le ganan al Madrid. Dime una cosa. Está bien. Esto yo lo vi desde el partido contra el Valencia. Desde ahí dije, el Real Madrid no está bien. Bien. Y aparte de la suspensión de Cristiano, por supuesto, viene el partido contra el Apoel, que se le gana 3-0. Sí. Y no hay mayor contundencia. Tendría que haber ganado 7-0 como el Liverpool. Viene lo último, el partido contra el Getafe. Empatado uno por uno y a partir de los 5-5 ganó. Ganó al final 1-2. Y que pienso que el Madrid va a avanzar en la siguiente ronda y que el Madrid va a pelear por el título. Según tú, Draño, los rivales que te di, que enfrentarían en este momento al Real Madrid en octavos, les ganarían. Según tú, les ganaría a todos. Entonces, tú piensas que aún con este fútbol que está desempeñando el Real Madrid ahorita, ganaría todos sus partidos. Bueno, la comparación de títulos en los primeros 101 partidos entre Zinedine, Zidane y Pep Guardiola. Ah, la que te preguntaba ayer, ¿verdad? ¿Quién habría ganado más? Exactamente. En Liga, parejo. En Champions tiene una más Zidane. En Copa del Rey, una más Guardiola. En Supercopa UEFA, gana Zidane. En Supercopa España, empatados. En Mundial de Clubes, empatados. En total, en los 101 partidos que tiene Zinedine Zidane, tiene un título más y un título de alta envergadura, como es la Champions, en comparación de los primeros 101 partidos de Guardiola, que todavía tenía el pelo negro en ese entonces. No hay equipo en el mundo, yo no conozco equipo en el mundo que todos los partidos los gana. El Madrid gana en su mayoría los partidos que disputa, en su mayoría. Ese es un buen argumento. Como pasó con el Barcelona. De ver lo que hace Zidane. Lo que quiero explicar es que con un técnico así y con jugadores así, sigue siendo mejor que los que pasan por buen momento. Habrá que demostrarlo nada más en la cancha. Yo no estoy menospreciando ni al City ni al Liverpool, pero sí estoy alabando lo que ha hecho el Madrid. Hoy el Madrid empata. ¿No es un buen resultado? No lo es. Pero tampoco es para llegar a decir, no, no es penal. Sí es penal. Yo dije que sí. Este le gana. Yo dije que no. Pero estoy poniendo en general lo que se expuso en la mesa. Lo que expuso Álvaro y lo que expusiste tú. Tú unas cosas, Álvaro, otras. Este Madrid hoy no da un buen partido y no sabe Zidane. ¿Tienen cómo recomponer? Ahora yo se las pregunto porque nada más me preguntan a mí. ¿Ustedes piensan que tienen cómo recomponer el camino, Madrid? Claro que tienen cómo. Ah, perfecto. Claro. Siempre y cuando con condicionantes, por supuesto. Siempre y cuando mejore lo que hemos advertido. Una mejoría en la conexión Benzema-Cristiano. Mayores responsabilidades y entendimiento con el buen fútbol que presenta Isco por muchos momentos. Todo eso que presentas y que suena muy bien, como si fueras tu técnico de la Premier League. Y que nos muestre Varane. Tampoco tú lo eres. No, yo no lo soy. Tampoco yo lo soy. Pero sí les digo. Tampoco muy claro. O sea, el Madrid puede resolver un partido con un disparo de Cristiano Ronaldo. Y que Varane nos muestre que está a la altura de una defensa central. Porque no lo puede salvar todo Keylor Navas. Nada más rápido. Varane ha formado parte de este equipo desde hace rato. Altibajos. Muchos. Altibajos. Antibajos. Antibajos. ¿Está bien? Varane. Dice el productor que es el Diego Reyes de Francia. Nada más te digo una cosa, Ángel García Toráño. Ve la diferencia entre la escuela de la Jusco y la de Chapultepec 18. Tú vienes y descalificas y descalificas y descalificas. Ustedes son los que están descalificando. Y el señor presenta, y el señor que viene de San Ángel de Chapultepec 18, véalo, orgulloso, con el pecho hinchado. Presenta argumentos. Yo he presentado todos. Ni uno. Y te voy a pedir un favor. Deja de descalificar a la televisora de la Jusco. Yo soy agradecido de donde está el Estado. Así es que deja de descalificar de donde uno viene. Me vas a bloquear en Twitter también. Pero deja de descalificar de donde viene uno o de donde viene uno. Si no te parece lo que digo, bloqueame de tu amistad también. Yo sí respeto a la Jusco y a ti. ¿Por qué se ríe? No, estoy riendo. Lo estoy diciendo en serio. Gracias, Osorio. Ahí va Varane. Gracias, Osorio. Y el piojo se calienta. No, bueno, vean esa sonrisa. El América con el puño en todo lo alto. Y las chivas, ¿dónde están? Y si pierde mañana, líquídenlo como liquidaron al Madrid. Varios ejemplos. Te puse dos. Esos dos ejemplos. Que hoy se enfrentaron y ganó el Manchester City. Si mañana juega el City. Hoy ganó 2-1. Si el City y el Madrid juegan mañana, yo a Ángel García Torraño doy favorito al Madrid. Y no porque le vaya al Madrid, por la historia de lo que representa al Madrid en estas competiciones. Pero la historia no la mandan al campo. ¿Quieres algo reciente? ¿Algo reciente? Estos partidos hay que saber jugar. ¿Quieres algo reciente? Las liguillas hay que saber las jugadas. En el ICC. Después de la fase del grupo de Madrid. En el ICC el Manchester City bailó al Real Madrid. Y es reciente eso, ¿eh? Es reciente. El Manchester City, por cierto, venció dos goles por uno al Napoli en casa. La línea de altas y bajas estaba en tres y medio. Se quedaron en tres goles. Arrasó entonces el City. Sí, ganó. Arrasó. Ganó. Arrasó al Madrid en el ICC, que era un antecedente anterior. Anterior. Ganaba dos cero. Arrasó. Porque siempre tengo argumentos yo para decirte. Es mejor equipo el Tottenham o el Napoli. Yo creo que en este momento el Napoli. Ah, bueno. Yo creo. ¿Has visto la liga italiana esta temporada? Ya tienes la final. Dime si la has visto la liga. Ya tienes la final. ¿No te parece entonces que es mejor? Me parece que es mejor equipo a mí el Tottenham. A mí. A mí me parece que no. Cada quien. Por eso te puse estos dos de ejemplo. Cada quien sus gustos. Porque hoy se enfrentaron. Entonces ya tenemos la final. En calla me escucha ya. Señores, somos seis, siete. Ya tenemos la final. Apúntenla. Es el Napoli contra el Tottenham. Apúntenla. Por favor. Pero es el juicio. Si la puedes apuntar. Torayo, ¿quién dijo eso? Contra el Napoli porque el Madrid hoy empató y ya está liquidado. Yo te estoy diciendo que hoy si se enfrentaran en octavos de final, el Real Madrid contra cualquiera de estos dos equipos gana cualquiera de estos dos equipos. ¿Qué estás viendo a Meli García Torayo? ¿También le gana al Madrid? También. En tu necedad. ¿Para qué discuto? Necedad. El papá decía, ¿para qué discuto tonterías? Ok. Y luego no le hiciste caso. Y no le hiciste caso en muchas cosas. Estamos suponiendo. Ustedes que son de tantos números, ¿están suponiendo? No somos de tantos números. Yo les digo. Eso es una estupidez lo que dices. Que somos de tantos números. Somos de argumentos, nada más. Bueno, sus argumentos están suponiendo que en este momento le gana el Napoli al Madrid. Yo no creo. ¿Los vieron? Con lo que se ven. A ver, ¿contra quién jugó el Madrid? ¿Contra quién? ¿Contra el Napoli? No, no, la edición anterior. No, no, a ver, estamos hablando de este momento. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué te refieres? ¿En Liga, en Copa, en Supercopa? ¿Sí se acuerdan? ¿En dónde? Tu pregunta que sea bien hecha, por favor. Está muy bien hecha. No te calientes. Yo sé que cuando hablamos del Madrid te calientas aquí. El último enfrentamiento contra el Napoli. ¿No lo tiene usted? No, tú lo tienes, para eso te tengo. No, no, no. Para que me suban. Yo no voy a hacer su tarea. Si usted no estudia y no se prepara. La tarea la hace tu iPad. Aquí la tengo. Le paso acá, ¿eh? Acá está. No voy a decir. Acá está, ¿eh? Yo no le voy a hacer su tarea, ¿eh? Yo te lo digo. Le ganó el Madrid. Ah, sí, sí. Ok, ¿en cuándo? Sí, no, ¿eh? Un poco me estás inventando el agua tibia, ¿eh? No, 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 porque entonces yo sería poco objetivo si te digo que nada más el Madrid tenía posibilidades de ganarlo. ¿Cuáles son las más claras? Tengo que aceptar que el Tottenham. Hay dos de Kane que saca a la base. Y acabas de decir que... Y hay una de Benzema que saca a Lloris. No, hay dos. Y la de arriba también. Esa no es de esa. En ese momento estabas mencionándolo. El Madrid no anda bien. No, no anda bien. El Madrid no es el que jugó contra la Juventus. No vimos el fin de semana. No, me preocupa más el Madrid que ha jugado en la liga. Es el mismo. El Madrid... Ya te estás contradiciendo. No, es el mismo. Me preocupa porque está lejos del Barcelona. Pero va a enderezar el camino. Quédense tranquilos. Ustedes quédense tranquilos. No creas que estoy yo. Ahora, si quieren estar ustedes preocupados y piensan que el Madrid no va a levantar y no va a ser candidato para la Champions, cada quien... Yo lo único que estoy señalando es lo que te dije, que hasta te burlaste. Yo te lo dije. No, no me burlé. Ahí está el Tottenham. Te dije que el Madrid iba a ganar, eso sí, pero no me burlé. ¿Dónde está? Y pensé que el Madrid iba a ganar. No, no. Sobra. Quisiera que me mostraran las estadísticas del Madrid en la Champions. Te las he enseñado. ¿Qué quieres que te mostremos? No, en este tiene siete puntos. ¿Qué quieres que te mostremos? ¿Cuáles quieres que te mostremos? En el Madrid, díganme, perdió hoy en el Bernabéu. No perdió, pero no ganó en el Bernabéu. ¿Cuáles quieres que te mostremos? Los últimos resultados del Madrid en el Bernabéu, en la Champions. En el Bernabéu. Aquí te lo paso para que tú lo pongas. No, no, Pablo, tú, es tu maquinita. No, no. Se llama iPad. Tú lo úselo. Aquí está. ¿Lo sabes usar o no? Claro que lo sabes usar, pero lo tienes abierto. Está abierto, está abierto, está abierto. Mira, Madrid junto con el Tottenham, siete puntos. No, no, lo de ahorita, si ya lo dije ahorita. Por eso ya lo dije, dos ganados, un empatado. ¿Y qué interesa lo de antes? Dame los últimos treinta. ¿Qué interesa lo de antes? Que no hay por qué preocuparse, de repente uno empata. Ajá. El fútbol es así. Pero en su casa con un equipo fuerte. No puedes ganar. Nada más acepta todos. Aquí están los últimos resultados que usted quiere. Ahí está. Si lo sabe leer, ¿no? Ahí está. Con mucho gusto. Me traigo los lentes. Voy a hacer un esfuerzo. No sabe usar, no sabe usar, no sabe usar aparatos tecnológicos. No, no, no. Necesitas lentes. Si los he usado. Ángel, por favor. Son caras. ¿Quieres un tipo senil o qué? No, pues ya no leo de ser. Yo no te veo decrépito. No, no, pero a ver. Yo sí. De los últimos cinco partidos. A ver, sí sabes. Pero no me estás poniendo de Champions. Ahí está, papá. ¿Dónde están? No los veo. No, bueno. Estoy perdiendo el tema en este sentido. Bueno, ¿usted no se lo sabe o qué? Yo te digo una cosa. Sí, sí, me lo sé. Son triunfos y triunfos y triunfos. De repente se empata, se empató. No pasa nada. No es tan grave. No, sí pasa algo. Sí pasa por el momento del Real Madrid. Sí pasa algo. ¿Qué pasa? El Madrid no puede permitirse el lujo de empatar así como fue ahora contra el Tottenham. Keynes pudo haber matado. ¿Ese es el delantero que quiere el Madrid? Ok. No hay entendimiento entre Benzema y CR7. El Madrid no se puede dar lujo. Benzema sobra ya en este Madrid. Que se le agradezca lo que hizo a Benzema. Que se le jubile ya a Benzema. Que se le jubile ya a Benzema. Generalmente los gana. Eso hace de grupos. Lo empató. Lo dijimos el otro día contra el Apoel. Lo que había sido el Apoel. Que se den de Santos que el Dortmund. Que hoy no pudo sacar el partido. Le ganó al Dortmund. Por eso. Por eso. Que se den de Santos que el Dortmund no anda bien. Por eso. Esa es la preocupación. Porque va a calificar con el Tottenham en este grupo. Y el Dortmund es un chiste. Callen y escuchen en este momento. ¿Viste hoy contra el Apoel? Que se callen. Empataron. Los dos. Vamos a ver esta jugada. Vean esta jugada nada más. Ahí va. Para mí no hay. Para mí no hay. ¿Puedes armar polémica? Para mí no hay. Para mí no hay. Mira. Sí hay un contacto. Pero no es falta. Penalti. No es falta. Ve la velocidad normal. Mira el contacto. La jugada. La jugada en la velocidad normal se ve. Es un contacto. Pero ya se iba cayendo. Si odian a Madrid es otro. Ya se iba cayendo. ¿Qué me estás escuchando lo que digo? No, sí. Es penalti. Yo soy objetivo. Yo soy objetivo. Este señor no es objetivo. No, yo no soy objetivo. Agarra uno. Soy subjetivo y argumentado. Al agarro hasta que muera. Hasta que muera. Y a veces sin argumentos. A veces sin argumentos. Siempre con argumentos. A veces sin. Para matarlo se necesita más que un empate. Cierto. Cierto. Más que un empate. Pero ¿sabes qué? Lo estoy matando ahora. Entiendo que el Madrid por las exigencias. Lo estoy matando. Y por lo que nos ha acostumbrado. Seguro. Porque es el bicampeón de la Champions. Hoy queda corto. Te satisfizo. Hoy no está contento el madridismo por resultado. No. ¿Le puedo hacer una pregunta, Álvaro? Sí, por favor. Como para asustarse y llorar y decir. Ya el Madrid ya no va a participar. Calle y escuche usted. Ronda de octavos de final. Sí. Como está este Real Madrid. Que va a calificar a octavos. Como está este Real Madrid. ¿Crees que le podría ganar, por ejemplo, al Manchester City? Al Napoli. Sí. ¿Crees que le puede ganar? Y te estoy hablando de los equipos que regularmente no pueden. El Madrid en la Champions le gana al más pintado. Como está ahorita. Como está ahorita. ¿Ha estado peor? Álvaro. ¿Ha estado peor? ¿Puedo intervenir, don Jorge? No le pregunte por creencias. Porque crea en Santa Cruz. Existe, ¿no? Sí, 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 sí. Y los Reyes también. ¿Y los Reyes también existen? Sí. Ok, perfecto. Conmigo nunca llegaron los hijos. Bueno, pues es como te querías contigo. Yo siempre me porto mal. No le pregunte lo que creía, porque sí lo cree. Pregúntenle lo siguiente. Bajo argumentos, claro. ¿Cómo crees? Déjame preguntarte. Pues déjame contestarles. ¿Cómo crees o con qué argumentos consideras tú que le pueda ganar a los equipos que mencionó don Jorge Petrasanta? Porque esos equipos a los que me han mencionado muchas veces los ha enfrentado en Champions, pasando el Madrid, no por su mejor momento y también les ha ganado. ¿Como cuál? Como el de Mourinho, por ejemplo. Sí, pero no era. ¿Contra rival, me dices? No, contra rival es el que me pusieron a... Por eso. El segundo tiempo es bueno, el primer tiempo es flojón y las figuras son los porteros. Sí. Ayer asegurabas... Una parte del segundo tiempo fue bueno. Después yo no veo ímpetu, no veo... Al final le costó ya los últimos cinco minutos al Madrid. Pasión, no veo sangre en el Real Madrid. Si mal no recuerdo algo. No usan dramáticos, no usan payarros. Aseguraba. Y se burló de mí cuando dije que el Tottenham podía sacar el partido, que cuidado... Ayer no hablé de ti. Te burlaste de mí, que porque ja, 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 el Real Madrid... ¿Cuánto día es miércoles? ¿Qué día es miércoles? Pues no sé, pero te burlaste de mí. En algún momento cuando hablamos de ese partido, y ve lo que pasó. Yo pensé que el Madrid iba a ganar, ahora tampoco. Estén tan preocupados, va a clasificar, no hay problema. Es un gran equipo. Ha ganado dos. Es un gran equipo. Tiene un delantero temible. Bueno, entonces... No cuesta doscientos millones, como dicen. También, entonces, aquí pongan que el Tottenham, los dos... Sí. El Tottenham, dice, Piedrasanta, queda por encima del Madrid en el torneo de la Champions. Sale, es un... Sale, perfecto. Queda arriba del... Yo dije que califica. Y que ayer... Firmalo. 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 Y que el Madrid es una vergüenza. Sale, que es una tristeza y que esté preocupado. El madridismo también firma. Yo también firmo de esa manera. Están muy preocupados todos los del Madrid. A ver, hoy no va a dormir los del Madrid. Y que Cristiano Ronaldo no va a ser los del Madrid. C-H-T-M. C-H-T-M. Perfecto. Gracias. Entonces, ya podemos estar tranquilos porque Piedrasanta y Álvaro Morales aseguran que el Madrid debe estar preocupadísimo y que el Madrid... No te preocupó. ¿Palo? No. Viste a un gran rival. El equipo de Pochettino, Pochettino, es un gran rival. Por eso, es un muy buen partido. Es un equipo, y te lo dije ayer, en la Premier va a pelear con todo. Sí. Pero no va a ser campeón de la Champions y el Madrid va a pelear por... Si a ti no te preocupa este Madrid, quiere decir que te estás volviendo cada vez más alcahuete. No, no, no. Me preocupa el Madrid de la Liga. El de la Champions no me pregunto. Se están convirtiendo en ya unas ideas cancinas, alcahuetas, viejas, ancianas, te digo otra cosa. Tú estás defendiendo algo que es indefendible. Mando un saludo a mis dos abuelas que todavía viven. Qué suerte por las mías. No te preocupa que Benzema lo que falla, no te preocupa que Benzema no tiene conexión con CR7. No te preocupa que hoy no puedes sacarle el resultado. Pero me preocupa. No te preocupa que no ves pasión en el Real Madrid, que el segundo tiempo que tú dices que es muy bueno, me parece una parte buena del Real Madrid. Dije, bueno el segundo tiempo, mejor que el primero. A mí me parece que gran parte del segundo tiempo. Fíjate cómo soy objetivo. El Tottenham pudo destrozar al Real Madrid. Fíjate cómo soy objetivo a diferencia de otros. Que no quiero señalar. Que no voy a señalar. Sobre todo cuando hablas del Real Madrid. El Real Madrid y el Tottenham, cualquiera de los dos, pudo ganar este partido. Si la victoria contra el Getafe no convenció a nadie, menos este empate contra el Tottenham. Bienvenidos a Calla y Escucha. El Real Madrid está muy preocupado. Y si no vean, la cara de preocupación del Marqués del Pedregal. No, no, no pasa nada. No merecía ganar hoy el Madrid. A todos dijo Pietrasanta, saludos a todos, que no iba a ganar el Madrid. Por primera vez en el año, tienes razón. Y sí, quien tenía razón era Don Jorge Pietrasanta. Alvarito, hay que saber de fútbol. Se los dije, se los dije. Sí, se los dijimos. A todo el madridismo. Pero como que ya no oyen bien los del madridismo. Escuchamos perfectamente. ¿Qué dijo? Véngase para acá. Porque tenemos mucho que hablar, ¿eh? Sí. Harry Kane. Calla y escucha. Falló, no viste a Navas. El Real Madrid de Zinedine Zidane y CR7 empató. En una acción polémica, ciertamente, ¿era o no era falta para que marcaran penal un equipo como el Tottenham que se va al frente en el marcador? ¿Era o no era fuera de lugar por parte de Kane? Yo tengo muchas preguntas. Este es el Madrid del que me decía Dorángel García Torraño que iba a arrasar toda la temporada. ¿Entrante qué es esta? No, que ahí está el bar, que me digan cuándo dije que iba a arrasar. ¿Hay fuera de lugar o no hay fuera de lugar en esta acción? Está apretadísimo. La verdad está apretadísimo. Tengo mis dudas en este Real Madrid hoy que le costó trabajo, sobre todo en el primer tiempo. ¿Qué actuación de Loris? Pero tampoco estén tan preocupados, ¿eh? Y también de Navas. Tampoco estén tan preocupados. Tiene siete puntos, igual que el Tottenham. Y... Penalti. Es penalti, ¿no? Es penalti o... Sí, sí es penal. Sí es penal. Pero el contacto no impedía para que él avanzara, ¿eh? No, para mí sí. Es parte de la barrida, ¿o no? No, o sea, es un contacto en el empene. Otorga es esta, ¿no? Sí es penal. Gracias, qué dadivosos. Cobra que se nos ronando lo hace bien. Muy amables, gracias. Luego algunas intervenciones de Loris fenomenales. La de Keylor Navas, que tiene Harry Kane, para matar el partido. Esta. Es formidable. Este es el delantero que quiere el Madrid. Sí, este es el delantero que quiere el Madrid. Era para que matara a este hombre. Era para que matara, pero muy bien lo de Navas. Me extraña que en el resumen, querido Pedro, nuestro productor, no haya puesto el remate de cabeza también de Benzema, que se le encuentra a Loris. Con mucho mérito, con el pie, ¿no? Sí. Porque parece como si el Madrid no hubiera...